El gobierno dispone de un sistema informático que permite hacer un seguimiento de las personas que irrespetan la cuarentena, a pesar de ser portadores del coronavirus. Freddy Barros nos explica cómo funciona. A través de un programa informático, el gobierno ecuatoriano puede saber qué personas confirmadas con COVID-19 dejan la cuarentena y se movilizan. El sistema permite ubicar con precisión los sitios que visitan. Opera gracias al rastreo satelital de los teléfonos celulares. En esta plataforma, que es de uso exclusivo del gobierno, podemos confirmar, incluso mirar, que hay personas inconscientes en unos casos e irresponsables en otros, que a pesar de haber salido positivo, positivo en las pruebas médicas, o que son sospechosos de tener coronavirus, se movilizan. Según los datos proporcionados por el gobierno en Guayaquil, el 40% de los casos positivos dejó sus viviendas. Hablamos de un aproximado de 520 personas. Entre los sitios más visitados están Río Centro, Los Eibos, Villas Plaza, San Borondón y el suburbio. En Quito, también se registran incumplimientos de la cuarentena. Un 44% de portadores del coronavirus salió a las calles, lo que significa unas 140 personas. Lo suficiente para propagar la enfermedad. Se movilizó fuera de sus casas por situaciones como Calderón, Carapungo, Lagasca, Villaflora, Guamaní, Lumbicil, La Primavera, La Armenia. Esto no es un juego. Basta ya. No podemos seguir poniendo en riesgo la salud y la vida de nuestras familias. El mayor enemigo debe de ser el virus y no la desobediencia. En Ecuador hay un toque de queda desde las 14 hasta las 5 de la mañana y la jornada de trabajo público y privada está suspendida. Según la fiscalía, 1.100 personas son procesadas legalmente por violar el toque de queda. ¡Gracias!